Jueguito de mano, te rompes sobre cunas Jueguito de mano, jueguito de mano no niño, jueguito no Te propongo, comenzar como niños una relación Vigilando, cuando nos besemos que lo hace mejor Te propongo, que rompamos la rutina De amores que ya han pasado, y que algo nos enseñaron Te propongo, que me quites algo y eches a correr Que al cansarte, sea un buen motivo al besarte usted Te propongo, que te niegues a entregarlo Y pueda abrazar tu cuerpo en un juego de manos Quiero más de ese juego de manos Que nos llene de deseos, de caricias que inventamos Quiero más de ese juego de manos Que me dé oportunidades de enfrentarme con tus labios Dejaré que me digas que sientes Cuando no encuentres barrera Que no oíba lo que intentes Dejaré que tú pongas las reglas En un juego que impida perder Que no oíba lo que intentes Que no oíba lo que intentes La palmita de manteca Jueguito de manos Así decía mi abuelo Ese dicho está jugando Jueguito de manos Se rompe su frecuna Jueguito de manos Oye Jueguito de manos 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 ¡Vamos a ver! 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 Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yeah, 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 Si uno llega y se va, Si se nace y se muere, Si lo que tienes mañana puede no estar, Qué sentido llorar tiene, ¿Cómo dice? Para que llorar, 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 Si todo sube, todo baja, Todo lo que empieza acaba, Por eso mientras te dores, No lo dudes, Haz lo que te deja caer, Si te deja caer, Si te deja caer, Si alguna lágrima se devolvió, Lo que te estaba faltando, Si te deja caer, Si te deja caer, Si mis amigos, De esta manera estamos salvando también, Obviamente el cumpleaños que ha estado el día de ayer, De nuestro grande maestro Lázaro Enrique Álvarez, El día de ayer ha sido su cumpleaños, Y nosotros queríamos absolutamente, El día de hoy, Dedicarle este pequeñísimo espacio, Siempre de lo mejor de la música popular bailable cubana, También para todos ustedes, En mi momento, Celebrando este grande cumpleaños, De este grande, Grande artista, Nuestro maestro Lázaro Enrique Álvarez, Guarrachando con Charanga Latina. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Soy el que canta melodías para ti, el que cae en crisis y no estás. El que pinta los kilómetros para encontrarte. Soy el que te hizo bailar el sol, el que te llevó al solar y te pasó por la rumba. Y es que soy el que te recordó. Acudí a los compadres de a Manuel homenageando la música. La tuya, la tuya, la mía, la de tuya. Así soy yo. Dice. Ese, ese soy yo. Ese, ese soy yo. Y ahora, escucha mi lira. Cuando yo llegué a La Habana, con un tumbao en el bolsillo, sabía que no era fácil, que esto no iba a ser sencillo. Y aquí está la música, la de tuya. Y aquí está la música, la de tu preferencia, la que tú quieres bailar, porque sabes que es la esencia. Yo cantaré lo que tú me pidas. Para Cuba, para el mundo también. Yo cantaré lo que tú me pidas. Escucha, timba de la buena. ¡Vamos! Yo cantaré lo que tú me pidas. Yo cantaré pa' que todos me oigan. Yo cantaré lo que tú me pidas. Me parece que te falta lo que a mí me sobra. Yo cantaré lo que tú me pidas. Cuidadito, compaica, yo cuidadito. Yo cantaré lo que tú me pidas. Porque ya ha llegado el negrito. Yo cantaré lo que tú me pidas. Y te repito que llego pa' cualito. Yo cantaré lo que tú me pidas. Con pedido de Johnny. Yo cantaré lo que tú me pidas. Dile a loco que bienvenido al tumbao. Yo cantaré lo que tú me pidas. Y ahora canta. Yo cantaré. Música cubana. Yo cantaré. La auténtica. Yo cantaré. La que te gusta. La que te encanta. La que te mueve los pies. Yo cantaré. La que cantan en la esquina. Yo cantaré. Como crónica social. Yo cantaré. La que nació en la manigua. Te la voy a tararear. Lara, Lara. Lara, Lara. Vaya repítelo. Lara, Lara, Lara. Anda repítelo. Lara, Lara. Lara, Lara. Lara, Lara, Lara. Lara, Lara, Lara. Más Cualito Daime lo que somos Un balón, simulador, criollo de pura cepa. Soy criollo, como tú, como el otro, como todos por igual Cubano, mulato, y yo yo de pura selva Somos una raza, descendientes de una mezcla natural Cubano, mulato, y yo yo de pura selva Cubano, mulato, y yo yo de pura selva ¡No olvides! Somos lo que somos Cubano, mulato, y yo yo de pura selva Sí, mis amigos, criollos de pura selva Guarachando y gozando siempre con Pascualito Cabrejas y su tumbao Habana ¡Pascualito! ¡Dime! ¡Esto es fiesta! ¡Tú sabes! Sí, sí, esto es fiesta, absolutamente sí Compartiendo la alegría siempre con todos ustedes, mis amigos Estamos en directo a la extreme desde los estudios en Milán, Italia Regalando alegría, regalando miles y lluvias de bendiciones para todos ustedes Siempre con la programación dedicada a lo que es lo mejor de la música popular bailable cubana Y latinoamericana, siempre con ustedes, mis amigos Sufio, el servidor Luchito Rumberito Llegando siempre a los últimos rincones de nuestro amado continente Latinoamérica Amigos, entalla y nos vamos con otro rico tema Siempre con Pascualito Cabrejas ¡Vámonos! Tú sabes bien que eso para cuando termine mi concierto ¡Vámonos! Tú sabes bien que mi fiesta no termina Que mi fiesta nunca acaba Tú sabes bien que eso para cuando termine mi concierto